Buenas, estamos aquí para comentar la partida que bueno, ya pasó ayer, pero como no hubo casteo, pues hemos decidido mi compañero Javi Nuevemonte que le tengo al otro lado. Muy buenas chavales, ¿qué pasa? No hemos pedido aquí comentarla, le hemos pedido a señor Pocho que nos la grabase y a ver qué tal se le dio, no sabemos el resultado, o sea que estamos igual que vosotros, tal cual. Ojo, ojo, aquí Morganita ya está buscando a colocar un guard. Hay Tristán se llama acá, Wendy, triste Tristán está. ¿En qué segundo estás Vitorino de partida? Cuéntamelo a mí. 51, 52, 53, 54. Clavado, clavado, ojo. Somos unos artistas. Qué jefe somos. Como se nota que no lo hemos ensayado. Si lo ensayamos no nos sale. Y bueno, pues así comentando un poco las alineaciones. Sí, bueno. Que Pocho está yendo a top. La última vez que fue a top la partida fue un desastre, fue la última. Adri y Crack le han permitido sacar esa Jinx. Que como llegan al Letty Game ya sabemos el daño que hace esa Jinx de Adri. Y bueno, Iber, a ver qué tal funciona este Iber. Es la sorpresa, la sorpresa de la partida. Bueno, hay que comentar también con qué han empezado aquí los compañeros. No, Poppy ha empezado con la poción, esta de que te da varias pociones. El Iber, pues lo típico, machete de jungla y tal. Y el C, con su espada de hacer daño, espada larga. Y ojo, cuidado que minuto 1.47. Y el Iber ya le ha robado el primer campeonato. El buffo, es que no nos hemos dado cuenta, eh. No nos habíamos dado cuenta, pero le han robado el buffo al Lee Sin. Punto Iber está rotísimo, tío. Es un Lee Sin que además le gusta mucho a este jugador aparecer en líneas a partir del minuto 3. Pasa por todas las líneas y ya no para. Es una tras otra, tras otra. Hay que decir que Kayling ha empezado con preferencia, eh. O sea que al principio tiene bastante poco daño. Así que a ver si le pasa factura o no le pasa factura. Porque claro, este Lee Sin ya con el X en de primera es un campamento tan importante que no es el rojo. A ver qué tal, cómo le puede salir a ver algo en la partida. De todos modos, el Maokai ha empezado para mí bastante mal el objeto de inicio. Que debían ser las pociones. Y se ha comprado un anillo de Doran. Que va a meter más, pero va a aguantar muchísimo menos. Porque no tiene sustento. Necesita curaciones. Y hay que darle chicha en la top lane. En la top lane. El Iber ya se ha hecho el buffo azul. Ya tiene dos buffos. Un doble buffo. Lee Sin está haciéndoselo al hombre los picuchillos. Le han robado al buffo. Estará llorando en casa, pero bueno. Pobrecito. Y sin más, el inicio, pues, inicio tranquilo. Mira lo que le ha forzado al Lee Sin. Ese robo de campamento le está mandando a base. Perder tiempo. Intentará comprar algo. Y volver cuanto antes. Hemos de decir que no disponemos de las compras en el momento. Puesto que... Que el espectador no permite grabar de otra forma, pero bueno. Aquí nuestro amigo Javi ha hecho una labor y se ha enterado bien de lo que fueron comprando en el momento. Y nos podrá ir diciendo. Y bueno. Uf. Otro gancho. Estos ganchos no se conectan ni para atrás, ¿eh? Sí, sí. Desde luego. Están un poco... Los ganchos son un poco para cuenca, digamos, ¿no? Hasta para donde no tienen que ir. La que ir es que es muy abusiva en línea, ¿eh? James no puede llegar a pasar un poquito mal al principio. A pesar de que tenga preferencia. Ojo, el stun en medio. Ojo, ojo. Igual si, crack, la puedes liar. Se da la vuelta tranquilamente. La agarra. Uy, el flash del averno. El flash del averno. Ha habido caquita ahí un poquito. Pero bueno, no pasa nada. El flash en C. Mientras que no gaste mucho la sombra, puede sobrevivir. A la onda sónica conecta. De momento no va a haber nada. Al escudo de Morgana. Esa James tiene muy poco mana. Tiene que tener cuidado. Ojo. La cárcel de Morgana. La Q de Lizzy. Lizzy se mete bajo torre del extenuar. Sale con el salvaguarda. Y el flash al final. Salva los muebles. Javi, muy bien la teamfight. Pero vas un par de segundos por detrás. Voy un par de segundos por detrás. Cuéntamelo, Viti. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha sucedido? El farm va ganando por 3 minions. Hay Kaylin. Esa James que va con 31. Dos por encima de Kaylin. Bueno, estoy al minuto 5-4. 5-5. Ahí va a ser clavado. Vale, vale. Esto no sé por qué se ha parado. Pero bueno. Y de momento pues nada. No, no había nada. Si conecta a la cárcel. Uy. Si llega a conectar la cárcel a la Imorgana. Está más que muerto. La de Curry. Del equipo de los cracks. Estamos aquí los dos suplentes del equipo de los cracks. Se han notado esto. Nuestras ausencias durante... Uy. La agarra. La agarra. El stun. Ojo que puede morir el de... El mid. Tiene prender Zed. Ay. No se ha atrevido. Yo creo que si conectaba al prender. Quizás el último Tixir que lo hubiera valido para sobrevivir. Al menos le hubiese echado del... Y matara. Sí, sí. Se tiene que ir. Yo creo que lo hubiera matado con el Ignite a esa Lissandra. Es que el Ignite y un básico. Sí que le hubiera matado. Y la pasiva de Zed creo que es. Que hace más daño cuando tiene menos vida. No sé si eso es verdad. Pero eso me han contado a mí. No soy un jugador de Zed. No tengo ni idea. Si no, si me lo estoy inventando. Pues como me lo corrija a alguien. Si alguien está viendo este vídeo. Ojo el gankeo en top. Ahí va Ivern. Vaya andales tiene Ivern. La ulti. Utiliza la última Ucai. Las hierbecitas que aparecen de Ivern. No le van a matar ni de coña. Crepor de Lissandra que utiliza la garra. No va a haber nada en el top. No tiene nada de maná. Mal fight. Ojo el stun de Lissandra. El flash rápido de Ivern. Sin problema. Lissin apareció a ponerla a top lane. Va a ver que se acaba. Y lo que ha sacado es una puta mierda. No, pero fíjate una cosa. Y es que con un simple gan ha aportado un TP. Perder experiencia en mi. Y que el jungla que seguramente tendría que haberse ido antes. Había aparecido para nada. Para gastar. Vale, si han gastado un flash. Han gastado un flash. Pero es que ahora mismo ya. Esa ventaja que tenía el equipo de TPK. Que era el doble TP. Ya la han perdido. Porque ahora solo tiene un TP. Porque el otro lo han gastado para algo que no... Ojo la pelea en el rojo. Ivern en el rojo. Saca a Margarita. Nos cambian la cámara. El señor del modo espectador. Ojo la Lissandra. Va a morir fácil. La ulti de Z. Se le va a hacer a los dos. No sé, la doble. La doble de Z. 400 de oro para todos. Uy, que flash de Malfite. Uy, de Maokai. Perdón. Madre mía. Qué lamentable. Se ha comido toda la pared. La Q sobre el AD Carry. Ahora a punto de morir. Vete pa' base, chaval. Se acaban de petar el ano. Muy buena esa rotación de Nid. No, aparte del flash del AD Carry. El flash del AD Carry. Madre de mi vida. Cómo están ahí en bot. De dedos sueltos están, eh. Gatillos flojos. Sí, ha habido dos cárceles que ha estado a punto de matar a la de Carry. Pero oye, ha tenido suerte. Y comentaba la jugada de antes. Justo otra cárcel muerto. Claro, la tercera va la vestida. No podía ser dos apuntos. Es una jugada de justa. No, no me van a dejar de decirte lo final. ¡Hasta luego, Macaví! ¡El Minion! ¡Jajaja! 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 ¡Gran, grande flash! ¡Gran, grande flash! ¡Gran, grande flash para tirar el gancho a un Minion! ¡Sí, señor! ¡Joder, sí, señor! Tiene muchos años. Tiene ahora mucho. Bueno. Eh, pues se ha llevado el alquiler libre. Ahí está el TP de Pocho, que no fue como el del otro día. Hizo la mancada del año. Pero sí. Pero sí es a Q, que no ha servido para nada. O sea, la Q ha dicho, bueno, ya que he tirado el TP bien bajo de la Q, ¿sabes? No, no, no. No va a ser todo lo que se le encantara. Ahí está farmeando bajo torre. No se le enfocan. Ahí va, que no le das. Tú tampoco. ¡Ay, Pochito! Hay que mejorar ese farm bajo torre. Seguro que nos está escuchando. Yo creo que sí. Bueno, ¿y qué opinas del enfrentamiento en mid, no? Lissandra contra Zed. Pues mira, va en 64-57 en Minion, ganando ese Zed. Y como siga cogiendo un poco de ventaja, la verdad es que... No va a tener nada que hacer. Zed, que después de estos cambios le han metido la hostia. Y a ver que le para en un Let's Day. Sí, pero Lissandra le hace mucho counter a Zed. ¡Uy, la cárcel de Murbana! Madre mía, está Murbana. No está tirando a malas cárceles. Se ha dado bastantes y ha estado bastante cerca. Este equipo jugó... Este Kair jugó una Morgana... Zengla. No jodas, ¿se encuentra a quién? Trae a otros... No me pillas en la libreta mano. Pero, tío. Bueno, vale. Uy, uy, el ganqueo, el ganqueo, el ganqueo. Las trampas no sirven. ¡Uf! Esa onda sónica falsísima. Y la ulti al Pozamin. La ulti de Kaylin. Nada, no va a hacer nada. Sí le puede matar, está muerto. Y lo hace bien, está muerto. ¡Uy, qué cagada! ¡Ay, la torrecita! No te vas a alimentar. ¡Uy, Dios! ¡Pone un cifo top! ¡Pone un cifo top! Sí, le ha cagado mucho. El Isshin ha fallado. Yo creo que ha cancelado una auto-taquilla. En top lane, pues nada. Podríamos comentar la pelea, pero no se van a matar en la vida. ¿Contra quién jugó este...? Estás buscando, ¿no? ¿Contra quién jugó esa Morgana? ¿Jugó esa Morgana? Un hombre que le gusta bastante. ¡Uy, uy, uy, en top! El gankeo. ¡Mini es crack! Le pueden matar, ¿eh? Le pueden matar fácil. Sí, con Margarita. ¡Margarita! Tanquea, Margarita. Mira, Pocho, que va a hacer un KS. Sabía yo que hacía el KS con la monedita. Sí, señor Pocho. Creía en ti. Tanqueando torre ahora. Contra Bolinar, pero jugó esa Morgana. Uf, sí. Terminaron perdiendo. ¿Ah, sí? Está frenética la partida, ¿eh? No da pie. Siete kills por un equipo, cuatro de otros, no once minutos. Esto es once kills, once... Es que esto es una... Hay que pegarse, joder. Aquí nada de... Sin maicona. Aprovechando el equipo de cracks para tirar abajo. Yo creo que sí que la llegan a tirar, ¿eh? Morgana está ahí quitando un War. No se está enterando mucho. La pobre. Bueno, ahí está. Con tranquilidad se lo están tomando. Uy, el Zed. Es que... Están queriendo forzar, por si acaso... No saben... Uy, el Zed. La cárcel impacta sobre Zed. La onda sonica. Zed es a punto de morir. Se tira la ulti. ¡Ay, mi madre! Vaya daño, vaya daño, vaya daño. La muerte. ¡Uf, la doble para Zed, tú! ¡Uf, qué locura! ¡Ay, qué flash del Averno en bot! Madre mía, pero ¿por qué te tiras ese flash? Estabas ya más muerta que Morteín, por favor. Madre mía, cómo están jugando. Trevindos, Zed. 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 No es malco, precisamente. Hay que decir la verdad, Zed. Zed está jugando muy, muy bien. Y aparte es que tiene el campeón un daño... Infernal. O sea, está esa asquerosa. Si una asesión no está rota ahora, no lo va a hacer nunca. Madre mía, es que estas que los... Pero bueno. Yo que no soy muy fan de Zed. Siempre me revienta cuando juego mío. ¡Uf, ced, ced, mí! Aparte que te convicione a la build. Se están haciendo el dragón, eh. El equipo de los cracks. Aprovechando los objetivos. La balling ha vackeado, está muerta, vamos. Qué línea haciéndose el dragón, pues bien. Un dragón que, bueno, no va a aportar mucho. Pero bueno. Es de agua. Soy el más listo y no estoy apuntando nada en la libreta. Y volveré a ver la partida. Es un dragón que tampoco es que le vaya muy bien. Porque... ¡Ojo! ¡Uy, qué cagada! Se ha tirado la E a la vez que la ulti. ¡Qué gancho! ¡Qué bien timeada esa ulti! Creo que ha sido un fallo muy grave de Lissandra. O sea, tirarse una E y a continuación una ulti sobre sí misma, ¿para qué te tiras la E? ¿Sabes? Ha sido un misclick. Seguramente no quería tirarse a él. Quería confundir al rival y irse con la E lejos. No le ha salido. Entiéndenos a las brontas, tío. La pelea por la monedita de Pocho en top es hasta divertida. Primera torreta en mid. ¡Uy, guau! ¡Uy, saca a Margarita! ¡Está muerto, eh! ¡Guau! ¡Qué bueno fue! ¡Uy, margarita, margarita! ¿Qué daño tiene la hija de puta? ¿Será la única habilidad? ¡Uy, ahí se ha flipado con ese flash muchísimo! Era prácticamente... Bueno, la jugada ha salido bien porque la torre se ha mantenido en pie, se ha llevado una Morgana que me ha hecho un poco el carnaval cuando la se ha metido bajo torre ahí. Pero bueno, oye... Vemos que la única línea que no tiene ganada realmente el equipo de los cracks es la botlane, esa de carry, que ha farmeado 15 minions menos de momento que la de carry dual. Pero es que la diferencia en el mid y en la top hace que esta partida la tengan bastante... No voy a decir encaminada, pero sí que puede... Si no se complica mucho la vida, ganarla a los cracks. O sea, es que van 4k al minuto 14 por encima de oro. Y eso ya se va anotando. Van 12-5. La partida está bien porque Jinx, vale, no ha farmeado mucho. Pero es importante ahora que farmee y ya llegara al late. Zed ahora es que revienta. Zed ahora es el momento. Minuto 15, de minuto 15 a 25, Zed revienta. Y tiene prender y es que va a hacer mucho daño todas las rotaciones. Pero esa diferencia de 4k es prácticamente... Bueno, no es la torre. Ojo, gankeo, gankeo en top. ¡Qué buena, qué buena! ¡Uy, qué mala hora! Le han cortado la ulti con la W de Maokai. El flash se le gasta, no le pueden matar, es imposible. Iber aparece por ahí. Lo tienen difícil, ¿eh? Son muy duros, ¿eh? ¡Ojo C! ¡Ojo C! ¡Ojo C! ¡Ojo C! ¡Ojo C! ¡La ulti sobre! ¡Liii! Nada, no ha podido conectar los shurikens después. No, no son shurikens. Son cuchillas, ¿no? Si te soy sincero, no he jugado en mi vida. Creo que es la Q de C. No ha podido conectar. Tú sabes de mi torpeza para jugar campeones que haya que ser ágil con los dedos. Así que no puedo permitirme jugar un Zed que hay que... Ni un Zed ni un BG. Sería un foco. Hay que jugar... Hay que jugar Garen, tío. Tiene la puta lección, tío. Pero es que eso... Porque tú tienes muy desarrolladas las mecánicas. Sí, sí, es un personaje con mecánica. Tiene mucha... O sea, hay que pulsar la E. No te digo más. Ahí va el Telepore. El Telepore. Telepore, el gancho al Minion. Pero está muerto. Ah, qué pena. La Anshin. Se nos ha pasado comentar que el equipo rojo ha tirado la correta de mi. Es que Lissandra pulsea mucho con la E. Es que no sé si es la E de Lissandra. La garra... Es que me confundo las habilidades. Pero tiene una habilidad que potencia el autoataque. Entonces, esa es la que... La que tira las espinas. Ahí pulsea muchísimo de Lissandra. Y torre de bot para el equipo de Krags. Que están como metiéndole una marcha más ahora mismo a la partida. Dejando... Dejando en top ahora mismo al Iben. Aguantando la línea. Y mientras... Pero lo matan en el cromo. Top y super, perdón. La línea de carry en el bot. Intentando hacer el agujerito. Si lo hacen... Pues todo eso que gana. Si no, pues... Si se ven un poco apurados en el top. Y ahora, por cierto, ha rotado el C. Pues ya vuelven atrás. Nada, no ha sido la mejor rotación. No va a poder matar a un Maokai. Es que tengo unas ganas con jugar a un Malphite. Esta ulti... Está muerto. Está clarísimamente muerto el support. Un poco de overscena ahí. Ojo, Jinx. Uy, uy, uy. Le puedo hacer el lío, ¿eh? Le puedo hacer la zaragata. Y tiene un zaragatazo que se ha llevado. Ah, tiene un guarda ahí, ¿eh? Sí, en cada uno. Ah, está muerto ahora mismo. Pero bueno, ha estado ahí, ¿eh? Está ganando tiempo. Mira, se han llevado el heraldo. Aprovechando el tiempo que está haciendo el... Por resto, sí, sí, sí. Se han llevado el heraldo. Y un heraldo que además... Se va a quedar... Si no me falla la vista... Es Zed. Es Zed. O sea... Zed se queda CD de la zaragata. En el heraldo. 121 minions a 108 minions. 6-1-1 frente a 0-2-0. La línea del mito. Ojo, Ivern. Ivern está problema, ¿no? No, no. Está muy bien, ¿eh? Ese... No sé cómo se llama esa habilidad de Ivern. La verdad es que no le conozco mucho al campeón. Sí, sé que se llama Ivern y de milagros. Es un poco por culero y ya está, ¿no? Sí, pero no me gusta nada. En realidad, a mí el personaje me parece demasiado flojo. No me gusta, ¿eh? Sí, porque tú estás acostumbrado a que Rito te saque personajes de medio combo y ya te has tallado a todo el equipo. Y no, Ivern... No, es que... Ivern tiene mucha utilidad, pero no tiene daño. El personaje no tiene daño. Sí, sí. Si tú le dices daño a este campeón, ¿qué? Ya, bueno. ¿Va a poder contra él? Sí. Me suena esa frase. ¿Sí? A mí está bien. Segura todo el mundo, digo... Me suena. Bueno, queremos mandar un saludo a nuestro... Nuestro compañero Ibai. Ibai. De la LVP, amigo de Viti de toda la vida. Ha estudiado con él en el colegio, ¿no, Viti? ¿Cómo era? Sí, sí, sí. Ha estudiado conmigo, vamos. Sí, pues queremos mandar un saludo. Como si es un poco más cosito que me quedé atrás, pero... Sí, a mí me dijeron que era ingeniero, velo, no sé qué, bueno. La vida, que eso sí de duro. Ojo la maestría esta nueva que se pone... Uy, Maokai, sí, que ya me lío. Está rotísima, ¿eh? Cada vez que utiliza la puta W, incluso la Q creo que también, siempre se pone un escudo que es que revienta. Bueno, estamos haciendo el dragón ahora mismo. ¡Uy, la... ¡Uy, el gancho se abre por gana! ¿Cómo es? Bueno, ¿eh? Por muy poco no está muerta, ¿eh? Esa ulti de 3 ha sido buena. Ahí está. La puntería de esa jeans maravillosa. Diana, majo. Diana no está jugando. Ya, 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 iba a hacer una broma parecida. La monedita de Pocho. Muy pesado, ¿eh? Este top. Está... Es una batalla que no tiene... No va a morir nadie esto. Hay que recordar que Pocho va a 3-0-1, ¿eh? Lo vamos a contar varias veces porque como nunca le suele pasar... ¡Uy, qué flash! Ahí. Flash un poco... Vale, todo. Pero bueno. Y el 6-1 de Zed... O sea, brutal. Zed. O sea, brutal. Muy, muy bien Zed. El que va un poquito por detrás quizás sea... Sea esa jeans, pero vamos... En farmeo va ganando, pero... De sobrar hay en kills parecido. Pero bueno. Tiene preferencia al otro que cuando... Se los va en igual, así que... Sí, el otro al tener preferencia, pues... Luego ganará un extra de oro. Pero vamos. No tiene nada que hacer de momento. Es que la ventaja es muy grande. Son 6k de oro. Uy, y Zed le puede matar, ¿eh? Ufa, ¿por qué ha fallado esa W de jeans? Y no, está muerto. ¡Uy, qué flash, tú! Uy, el Zed está muerto, ¿no? ¡Uy, la ulti! Está muerto. Está muertísimo. ¡Ay, el Ivern ha fallado! Habilidad. ¡Ojo, Ivern! Margarita está pegando a que no debía. Y va a morir ahí, Zed. ¿También muere el jungla, sí o no? Sí. ¡Ey! El Pocho ahí, sacando el carrito. Menudo hijo de la mancada, aquí es el Pocho. Uf, empotrando ahí, ¿eh? ¿Dónde vas, compadre? Si tenía el escudo de Morgana, se ha calentado un poco. Quizás pueda morir ahora con el teleport, aunque es demasiado duro. Uf, la puede liar, ¿eh? Sí, está muerto, ¿eh? Está muerto. ¡Uy, se puede llevar a la de Carri! ¡Qué bueno, Pocho! ¡Madre mía! ¡Muy bueno! Haciendo totalmente intervenzables. Sí, 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 sí. Ahí llevándose la de Carri. ¡Uy, madre! ¡Ya ha pasado un cohete! ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Cómo domina las bombitas el Pocho? ¡Brutal! Bueno, pues, ¿qué ha sido esto? Un 2x2, ¿no? Ha sido esto. Al final, sí, pero ha sido muy larga la pelea. Así que tampoco es un 2x2, claro. Donde, pues, una pelea en la que parecía desde el principio que la iba a ganar, que era un CTPK. Y que, poco a poco, revolviéndose como podía, los cracks se han terminado por igualarla. Y todo donde estaba. Una presión de línea que ni ha avanzado ni ha retrocedido. Y a pegar a la torre. Aquí consiguen llevar esta torre. Una torre de... Es frenética la parte. Les está molestando bastante. No conseguir tirar. No sé por qué no te entran un poco más... Sí, tiene que... Hay que ayudar ahí. ¡Uy, madre! La ulti de Zed. Está muertísima, está muertísima. Sí, muere Lissandra, pero Zed también está muerto. Porque no tiene la sombra. Está muerto. Pero bueno. Oye, llevarse uno por uno no está mal. Mira, Pocho ya parece que ha decidido con su Poppy maestra. Va a tirar aquí la torre de Tom. Ha conectado un gancho. Ha conectado un gancho. Sí. Otra vez cara abajo, pero bueno. En realidad no está jugando mal. Lo que pasa es que quizás hago un gancho... Uy, madre, qué buena ahí. Poppy. Quitándose esa Q de Lissing. Que llegaba a reventar la carita. Pocho está jugando muy bien, la verdad. Quizás sea su mejor partida hoy. Junto a una de tres que también hizo... Mira, mira, qué bueno, Pocho. Saca a Margarita. Manda a tomar por su parte. Esa parada Jinx. Un poco sobrada el cohete de Jinx. Estaba a un autoataque. Pero bueno, la hay que asegurar así. No pasa nada. No, el autoataque tampoco. Sí, sí. Con un cohete le metí un viaje que... Que sí que le ha pasado. El megacohete mortal de la Q. Ah, el especial de la Q. Y Shin puede buscar un Inseca. Está flanqueando, pero es imposible. Tiene muchísimo daño el equipo de los cracks. Y quizás esto sea un over-scene. Hay que pegar a la torre. Ojo, la última de Maokai. Uy, qué buena la... Sobre Lissanda está muerta. Sí, señor. Está allí. Uy, qué útil es Zed. Ojo, el Insec. Nunca un Insec hacer. Se puede ir con la sombra. Ahí está el gancho. Dale, 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 dale. No, 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 no. Le lanza. Casi, casi. Ya ahí. Ese escudo de Morgana ralentizó. Que pudiera lanzar el gancho 3. Pues nada, lo tienen claro. Es igual que la de antes. Parece que le va a salir mal a este tipo de cracks. Y de repente... Están jugando bien, eh. Están jugando muy bien porque Zed tiene muchísimo, muchísimo daño. Zed va 8-3. Es una locura lo que mete ese hombre. Y Iber y Poppy, pues han decidido que no van a morir esta partida. Y Poppy va 6-0-3. O sea, es una bestia. Es inmortal ese campeón. Si empieza a conectar empujones contra las paredes. Quizás la ulti con knock-up. Y la cifra la tienen muy hecha. Jin se está llevando el rojo. Pues lo necesita, la verdad. Porque todos los autoataques que mete ralentizando, pues... Van a ser muy útiles. En cuanto a visión, es que... Se me antoja corta, eh. Por parte de los dos equipos. Sí, es verdad. Es un poco corta, eh. No te puedo asegurar si llevan... Quien lleva el trinket. Quien lleva la lente. Pero sí que es verdad que es corta, eh. No es un guardeo como hemos visto otras veces. De objetivos guardeados. O de zonas clave guardeadas. Es un guardeo que se basa básicamente... En poner los... Los... Guards gratis. Y poco más. No están yendo muy allá. La partida está siendo muy de solo cubo, eh. Muy... Muy locura, eh. Porque ven... Es 32 kills. En el minuto 25... Bueno, los equipos que se están jugando, además. Pedar uno por encima del otro. Y desplazificarse para los players. Así que... Es una pasiva. A ver qué pasa. Vamos a ver, yo creo que... Parece que está puseando bot el equipo de cracks. Tiene todo a favor, o sea... Simplemente tienen que limpiar la visión de la parte de abajo del mapa y pusear bot. Y si Zed pilla la de carry, está muerto. Solo que se le ponga a tiro de sombra y ulti. Está muertísimo. Es a Kaylin, o sea... Simplemente tienen que pusear. Ahí la tienen, la ulti de Zed. Va con todo. Uf, la Q de Lissing que le perseguía. Ahí va Lissana con la garra. Ojo, la puede liar. El stun sobre... Sobre 3. No consigue impactar nada esa Kaylin, eh. Un ulti. Han gastado los flashes. Ahí se van a llevar la torre. Muy buena ulti de Pocho. Zoneando a todo el equipo. Partida muy sencilla, eh. Muy sencilla. Y el top, que no sé por qué no ha vuelto ya con su equipo. Ok, estoy jugando muy mal, muy mal. En el top, tirando una torre que... No sé, yo creo que deberían de haber vuelto antes. Pero nada, oye. Cada uno es libre. Ahora van a hacer rotación a mid. Deberían hacer la rotación a mid. Ojo. Ahí, ahí. La ulti de Lissandra sobre sí misma. O sea, la monestable. Ahí está la team fight. Margarita pegando. Kings por detrás. Sigue pegando, sigue pegando. Se la va a hacer fácil. Uf, el flash de Maokai. Ahí se ha calentado. Viven, está muerto. Está muertísimo. Se ha calentado ese. Uy, ese Zonias. Bueno, la Kayle. Adry con el flash. Una patada de Lissing que le aleja. Pero muy, muy bien. Muy bien, muy bien. Porque ha conseguido llevar a dos. Es a Jins. Claro, ahora está pegando brutal a Jins. Y todavía no es su momento. Ya está en 30. Yo creo que a partir del 30 es cuando ya empieza a pegar. Que es una locura. O sea, esta partida está muy, muy ganada. Es que le sacan casi diezcas de oro. Ya no es la diferencia en el oro. Son más los objetivos. Ya son dos mididores abajo. Minuto 27. La ulti de Pocho. Sobre la ulti de Zed. Que ha troleado a Zed. Que aquí le manda para la base del enemigo. Joder. La podéis haber liado, pero bien. Nosotros que veníamos con ganas de criticar a Pocho. Y nada, está aquí haciendo un partidón, la verdad. Está jugando bien. Te das cuenta de que es que no se puede jugar. Está jugando bien. Sí que es verdad que es la primera partida que juega bien, pero bueno. Ya le tocaba. Sí, es verdad, eso sí. Bueno, se podrían hacer incluso Nashor ahora mismo. Bueno, pueden hacer lo que quieran. Están robando los bufos. Lee Sin va a ver qué caza, pero es que ten cuidado que te cazan. Uy, se tiene que ir. ¿Qué ha hecho? O sea, no sé quién ha pegado la bombita. Está el Morgano. No sé qué cojones ha hecho, porque tenía que haber hecho lo contrario. Bueno, no, así se ha salido. No se ha buscado problemas. Mira, tenemos los farmeos. O sea, solo va Maokai por encima de los demás. Sí, una Jinja empezaba muy mal en el farmeo, pero que poco a poco se ha ido a recuperarlo. Como tú decías, se ha centrado en... Sí, tiene mucho rango Kain en línea. Es por eso. Y ahora mismo... Pero entonces... A ese Maokai le falta resistencia mágica. O sea, aquí armadura muy bien, pero... Bueno, aquí hay cojones de resistencia mágica. Si son todos AD. Hijo de la mismísima mancada que soy. Muy bien. Estupendo. Es que como no había visto ningún ítem, digo, le falta resistencia mágica. ¿Por qué no se la hace? Y claro, son todos AD. Está bien pensado, ¿verdad? Porque digo yo que por qué no se van a hacer un poco de AP como tu Garen Full AP, este mágico con el que te hiciste la penta. La penta. Sí, aquí a las 7 de la mañana me dieron 29 puntos en Rack por ganarla. Qué bueno, me quitaron 26. Mira, se está haciendo el balón fácil. Es que es la habilidad más cósmica del juego, puede ser. Yo te guardeo, pero en cambio de repente tú me pones cuatro arbustos y ya, da igual que esté guardeado. Porque no veo el balón. No, yo creo que el balón a lo mejor sí que se ve. No, no, no se ve, no se ve. Lo puso ya aquí en el laboratorio de los Heimer y no se ve. Ah, pues no es mala, no es mala, ¿eh? No, no, no es que no sea mala, es que es buena. Uy, Tristan está un poco triste, Tristan, ¿eh? Tristan. Tristan está triste. Están haciendo una mala partida, la verdad. Es que son más de 10 casas ahora mismo de oro. 7 torres a 2, 0 dragones y el equipo de cracks 3. O sea, es una paliza en toda la regla. Pero paliza, palizón, o sea, es que les van a reventar. O sea, la partida se la van a acabar antes del 30 casi. Faltan 10 segundos, o sea. No, hombre, antes del 30 casi. Pero sí que es verdad que está jugando un poco. Feth sacando maestría un poquito. Hay que... Hay que ser esa maestría un poco. Hay que saber dónde la sacaba, además, ¿eh? Porque la sacaba antes de jugar. O sea, saldría bien dónde la sacaba. O sea, no tiene nada que hacer el equipo de TPK. TPK-I. TPK-I. Ahí. Fíjate la de plantas que pone el Iben. Hijo de la mancada. El C se tira con todo. Sí que buena la ulti de Hopi. Ha echado a todos. Qué buena. Ha sido muy buena esa ulti. Han matado a Kaylin. Está la ulti que les ha dado una torre. Bueno, hay que estar a la parte de acabada ahora mismo. Es imposible que defiendan. Los minions que ya habían tirado una torre. Pueden intentar hacer la última tinta. Ya está pegando al Nexo. Está pegando los minions con varón al Nexo. Margarita, el daño que hace es exagerado. Y se acaba la partida. Y que ganan los cracks. Y me di ama. ¿Qué te parece, Viti? Me parece que ha estado muy bien esta partida. Sí, hablando desde el punto de vista de los cracks. Han sabido jugar algún error de posicionamiento, de rotación. Pero bueno, siempre han sabido... Ha sido más un poco el overestand. Pero es que es normal. O sea, llevas tanta ventaja que... Venga, ala, a matar, a matar. Siempre se puede hacer lo que han hecho ellos. Pero bueno. Partida fácil y sencilla. O sea, se han sacado la gorra. La verdad es que es muy, muy flojo. O sea, Maokai no ha hecho nada. O sea, prácticamente. Y su AD Carry muy, muy poquito. Y sí, bastante flojete. Un Insec solo abajo al AD Carry al principio de la partida. Pero por lo demás, muy, muy flojo. Y bueno. Pues esto ha sido todo, amigos. Hasta otra vez que haya otra partida sin castear de nuestros compañeros. Los cracks. Un saludo, Javi. Venga, Vitorino. Adiós. Adiós.